¡Hola a todos! Hoy os traigo un maquillaje perfecto para cualquier ocasión y elaborado en su totalidad con productos low cost. Vamos a empezar preparando el párpado y he aplicado un poquito de corrector y lo estoy difuminando con una esponjita, en este caso es la de Real Techniques. A continuación he sellado este corrector con un polvo suelto para que luego el difuminado sea mucho más fácil. La protagonista de este look es la paleta Oh Naturel de Wet n Wild, es una paleta muy económica y lo bueno que tiene es que la componen sombras mate y sombras con brillo. Ahora con una sombra mate estoy definiendo la cuenca de una manera muy sutil y ahora voy a tomar el tono más burdeo de la paleta y vamos a marcar el extremo del ojo. Estoy utilizando un pincel de pelo sintético, un pincel de Beter que tiene un precio súper súper económico y va perfectamente tanto para trabajar productos en crema como productos en polvo. Ahora con otra brochita de la misma sombra marco un poco más el extremo del ojo y a continuación retomo el mismo pincel de pelitos sueltos y de Beter y procedo a difuminar el corte. Como sombra principal voy a utilizar la sombra más que tira doradita y esta sombra al principio la intenté aplicar con pincel pero perdía muchísima intensidad así que aplicarla con el dedo es mucho más fácil y conseguiréis muchísima más pigmentación. Ahora con una sombra rosita también marco el interior del ojo. Retomo la sombra borgoña y nada, marco un poquito más de intensidad y difuminar esos posibles cortes. Ahora con la sombra marrón mate de la paleta y un pincel de corte biselado marco un poquito ras de pestañas para a continuación con un lápiz negro y el mismo pincel biselado procedo a definir la línea superior e inferior de pestañas. Este truco es muy fácil y es muy cómodo simplemente con la punta del pincel biselado tomamos producto y vamos maquillando la línea superior e inferior de pestañas. Unimos estas y como veis aquí en la unión intento tirar ese rabito a dirección hacia la sien. Es una forma muy fácil de hacer un eyeliner y como veis queda un look muy sutil y muy bonito. Después con la sombra negra con brillito de la paleta doy unos pequeños toques pues para difuminar este eyeliner. Esto es cuestión de gustos, si queréis lo podéis dejar simplemente con el eyeliner solo. Reaplico un poquito más de sombra dorada y por último doy un toque de sombra crema en el arco de la ceja pues para difuminar posibles cortes que nos han quedado. Vamos a pasar con la piel y estoy aplicando la base de Wet n Wild con un pincel de lengua de gato. Estoy aplicando muy poquita cantidad porque busco un acabado bastante natural y ahora con una esponjita doy unos pequeños toques pues para que esos posibles restos de base pues se absorban con la esponja. Y así consigamos un acabado súper natural. Llegó el momento de aplicar el corrector, retomo el Fit Me de Maybelline y nada, como veis lo estoy difuminando pues con la misma brochita de lengua de gato de Better. Mientras se asienta la base de maquillaje procedo a maquillar las cejas y estoy utilizando este lápiz de Better que me lo habéis visto en varios tutoriales y es súper recomendable y tiene también un precio súper competitivo. Procedo a sellar la base de maquillaje igual, retomo esta esponjita de Rural Techniques y los mismos polvos de W7 y doy unos pequeños toques por todo el centro del rostro. Ahora voy a proceder a broncear la piel y estoy utilizando los Honolulu de W7 con este pincel de Ecotools. En este look no voy a utilizar colorete porque tampoco quería subirme de presupuesto en este look de maquillaje, me he ceñido un presupuesto bastante cortito. Bueno, como veis he maquillado la línea interior del ojo superior y aplico muchísima máscara de pestañas. Esta de Essence la verdad que me está sorprendiendo bastante, es el primer uso que le doy y la verdad que ha dejado una pestaña muy bonita. Ahora vamos a pasar a iluminar la piel y estoy utilizando también uno de mis iluminadores low co favoritos que es este de Wet n Wild y nada, también aplico un poquito las mejillas. Retomo un poquito de corrector pues para dar un poquito de luminosidad para que la ojera no se me vea muy marcada. Y ahora vuelvo a retomar la sombra doradita de la paleta y doy un pequeño toque en el extremo interior de la línea superior y aplico un poquito de máscara de pestañas. En los labios quería optar por un labial borgoña pero como veis tengo los labios fatal, yo en mi línea. Y bueno, he utilizado este labial de Wet n Wild que tiene un color muy bonito, creo que quedaba bastante guay con el look de ojos. Pero lo que os digo, un labial potente a este maquillaje le habría ido genial. Y bueno, aquí tenéis el antes y el después que como veis hay un poquito de diferencia. Y bueno chicas, esto ha sido todo por hoy, espero que os haya gustado este tutorial de maquillaje con productos low cost. Ahí donde lo veis hecho este maquillaje con un presupuesto de 50 euros, creo que es una muy buena idea. Y nada, como siempre os digo, abajo en la cajita de información tendréis el listado de todos los productos que han aparecido en este vídeo. Yo como siempre espero vuestra opinión en comentarios, os doy las gracias por verme y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Chao.